Gerson que tal? Facilito, facilito. Me he desquitado los días que no he caminado. Quise esperar hasta esta fecha para contarles de mi visita Flash a Guayaquil. Nos encontramos a Godzilla, leímos un extra en el extra. Después nos encontramos con nuestro gran amigo Gerson y nos fuimos a almorzar en los famosísimos pollos a la brasa Barcelona. Eso fue el inicio nada más de un pequeño tour que nos dio Gerson por una parte de Guayaquil en honor al tiempo que teníamos. Llegamos justo unos días antes de sus fiestas de fundación y ahora en el momento que subo este video, Guayaquil se encuentra celebrando sus fiestas octubrinas en conmemoración a su independencia. La noche nos acompañó y hasta la luna llena se hizo presente en Guayaquil, la ciudad más grande del Ecuador. Caminar por el malecón es desplazarse entre historia, arte, música, gastronomía y muchas cosas más. Aunque ya era un poco tarde, mi hermano dijo para ir a Las Peñas y lo bacán de Gerson es que es a todo dar y nos dijo vamos. Y así llegamos a Las Peñas, un sitio con más de 400 años de antigüedad. Es el primer barrio de Guayaquil y forma parte de sus atractivos turísticos. 444 escalones después llegamos a la parte superior donde me encontré a Juan Pueblo, el personaje icónico de Guayaquil, la capilla de Santa Ana junto con un hermoso faro. Pero el tiempo seguía pasando y tuvimos que empezar el descenso. Obviamente debíamos pegarnos un encebollado y fue el pretexto perfecto para visitar la Karaguay, que es el mercado de mariscos más grande del país. Al ser un mercado nocturno se le conoce como el gran mercado de mariscos que nunca duerme. Cuando llegamos había bastante gente, pero Gerson nos contaba que eso no era nada comparado con lo que normalmente sabe estar cuando de todos lados llegan a comprar mariscos. Un dato interesante es que el nombre de este sitio comercial, turístico y de una enorme variedad gastronómica proviene de las siglas de la cadena radial guayaquileña. Y así después de un breve recorrido fue hora de descansar. Y al otro día de vuelta a la Amazonía una vez más.